¡Suscríbete! 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 El grupo de héroes está listo para enfrentar a los peores villanos y evitar que arruinen tus días. Amaya se convierte en... ¡Un lunette! ¡Sí! Greg se convierte en... ¡Gecko! ¡Sí! ¡Sí! ¡Conor se convierte en... ¡Campo! ¡Hero sin pijamas! Hay que averiguar a dónde llevan los niñalinos los autobuses. Chicos, creo que ya sé dónde están. ¡Miren! ¡Ninja Nocturno! Todos están en el parque, junto a nuestro cuartel. ¿Qué hace con ellos? Sólo hay una forma de averiguarlo. ¡Vamos! ¡Miren lo alta que es su torre! ¡Hero sin pijamas! ¿No es una linda noche para aparcar en el parque? ¡Ninja Nocturno! ¿Qué haces con esos autobuses? ¡Devuélvelos! ¡Yo creo que no! ¡Les presento mi fortaleza de la furia! ¡El mejor cuartel del mundo! ¡Lo siento! ¡Por allá tenemos al mejor cuartel del mundo! ¡Devuélve los autobuses para que los niños puedan llegar a la escuela! ¡Oblíganme! ¡Volaré ahí para tratar de verlo de cerca! ¡Superan este búho! ¡Ninjalinos! ¡Reciban a esa plumífera con mucho ruido! ¡No! ¡Aaah! ¡Qué brinno! ¡Qué brinno! ¡Un brinno! ¡Superfuerza de Gecko! ¡Super velocidad! ¡Ah! ¡Uf! Gracias, Catboy. ¡Basta, niña Nocturno! ¡Te venceremos! ¡Lo siento! Lento. ¿Dijeron algo? Mi fortaleza es tan ruidosa que no los escucho. Esa bocina defensiva es muy poderosa. Hay que conseguir una para nuestro cuartel. ¿Por qué? No necesitamos ruido. Tenemos muchas cosas para detener al ninja nocturno. Chicos, con los vehículos detendremos su fortaleza. Podría ser... o... hay que usar algo ruidoso para detenerlo. Pero, Urulet, solo porque él tenga uno no significa que tú lo necesites. ¡Alta tu móvil! ¿Cuándo van a decirme lo fabulosa que es mi fortaleza? ¡Vamos! ¡Díganlo! ¡Papá! ¡Te quitaremos los autobuses! ¡Catboy! Voy a liberar esos autobuses golpeando a los que es mi cola. ¡Gran idea, Gecko! Me aseguraré de que no se dañen. ¡Ojo! ¡Empiezan a llover manchas pegajosas! ¡Manchas pegajosas! ¡Manchas pegajosas! ¡Ahora! ¡Escucha este ruido, ninja nocturno! ¡Es el super maullido! ¡Aquí viene la cola! ¡Mi fortaleza tiene super fuerza, ninja! Necesitan más que eso para derribarla Lo siento, Cowboy ¿No sabían que el Mega Meow te haría girar? Sí, el Mega Meow fue más un Mega Error Creo que depende de mí Camuflaje de Gecko Móvil ¿A dónde fue ese Gecko Torpe? ¡Niñalinos! ¡Cacen fuera de los autobuses! ¡Vuelvan adentro y detengan a Gecko! ¡Gecko, canofante, se me atoré! ¡Ahí estás! ¡Niñalinos! ¡Atáquenlo! ¡Oh, oh! Creo que aquí me bajo yo ¡Súper camuflaje de Gecko! ¡No puede ser! ¡Catapultas de manchas pegajosas! ¡Solo eso nos falta! ¡Claro que no, Ulule! ¡Nuestra base ya tiene muchas defensas! Sí, Ulule, ¿crees que puedas ayudarnos aquí? Bueno, sí podría ¡Oh, otra vez niños en mameluco! ¡Admítalo! Mi cuartel es el mejor Y ahora yo destruiré el suyo No porque tenemos nuestra catapulta de bolas de pelo ¡Toma esto! ¡Ah! ¡Vayaste! ¡No eres un búho! ¡Eres ciega como un murciélago! Acuerda que ajusta la tontería ¡Oye, Ulule! ¡Somos del mismo equipo! ¡Ahí estás, Gecko! Déjame llevarte a dar una vuelta ¡Resiste, Gecko! ¡Por todas mis plumas! ¿Su fortaleza gira también? ¡Ja, ja! Espero que no se hayan cansado con esta batalla, héroes de pijamas Porque ahora los voy realmente a bombardear ¡Ninjalinos! ¡Disparen los neumáticos! ¿Está llenando el fondo con neumáticos? ¿Pero por qué? Para hacer un puente y traer su fortaleza a destruir nuestra base ¡Hay que detenerlo! Y lo haremos, haciendo que nuestra base gire igual que la de él ¡Bravo! ¡Espera! ¡No, Ulule! ¡No hay que girar! Nuestra base ya tiene muchas defensas propias ¡Sólo hay que usarlas! ¡Después de que haga girar el cuartel! Tengo un plan, Gecko Distraeré al Ninja Nocturno Desastre de los neumáticos Trata de ver a través de esto ¡Rayos de fútbol! ¿Qué? ¡Adiós, puente de neumáticos! ¡Eso es! ¡Vamos a girar! ¿Qué? ¿Ahora? ¡Vamos a girar! ¡Ah! ¡Uf! ¡Vamos! ¡Ups! ¡Lancé esa mancha pegajosa! ¡Yo haré otra vez! ¡Ah! ¡Ya basta de huevos, héroes de pijamas! Pronto, solo quedará una fortaleza de pie ¡La mejor fortaleza! ¡La mía! ¡Ay no! ¡Ahora ya puede cruzar el puente! ¡Todo esto es mi culpa! ¡La fortaleza del Ninja Nocturno tiene tantas cosas que cuando las vi las quise! ¡Ah! Tenían razón No hace falta tener cosas solo porque alguien más las tiene ¡Descuida, Brulé! Debe haber algo que ya tengamos que pueda detenerlo ¡Hay que recuperar los autobuses! Hay algo con lo que podemos detenerlo ¡Algunas cosas! ¡Es hora de ser héroes! ¡Sí! ¿Quién tiene la mejor base? ¡Es tú, Ninja Nocturno! ¡Nosotros ya ni base tenemos! ¡La destruiste! ¡Sí! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Una bola de pelo gigante? ¿Qué estás tratando de hacer? ¿Qué vomites? ¡Un lanzamiento, cagón! ¡Gracias, Beko! ¡Ululep! ¿Estás segura de que solo hay que golpear los autobuses con las bolas de pelo? ¡Solo, Andrés! Y cuando nos saquemos de su posición, el resto quedará libre ¿Qué te parece eso, Ninja Nocturno? ¡Hay un formato para ustedes! ¡Incodible! ¡Es mi turno! ¡Zaras de búho! ¡Incordiblemente, es la mejor! ¡Oh! ¡No me lo tengo! ¡Ah! ¡Tego! ¡Sí, Néstor! ¡Asombroso! Pues era la mejor. ¡No era! Pero ese pijama, salten de alegría. ¡Porque esta noche salvamos a ella! ¡Hola, Maya! ¡Hola, chicos! ¡Wow, Grave! ¡Me encanta tu bici nueva! ¡Gracias! ¿No es fabulosa? Ah, espera. Lo siento, Amaya. No quise hacerte sentir mal porque no tienes una bici nueva. Tal vez deberíamos jugar a otra cosa. ¡Ah, no! Hay que andar en bici. Tu nueva bici es fabulosa. Pero a mí me gusta la mía. Aún está bien. Y es veloz. ¡Atrápenme si pueden!